Música Buenos días, buenas tardes, buenas noches estamos aún en el capítulo acerca de la fe de Jesús hoy día particularmente vamos a ver el tema de la bondad del Padre de Jesús fue realmente bueno el Padre de Jesús bien, hagamos memoria lo que nos dicen los textos evangélicos son bastante claros esta bondad del Padre de Jesús se expresa en toda la vida de Jesús con sus palabras, con sus actos particularmente la conocemos en ese discurso de la finaventuranza ustedes lo conocen, está en Mateo 5 versículo 1 siguiente ahí se nos dice lo siguiente algunos textos bienaventurados los pobres de espíritu porque de ellos es el reino de los cielos bienaventurados los mansos porque ellos poseerán en herencia la tierra bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados etcétera ustedes conocen la bienaventuranza ahora bien, esta bondad de Dios tiene que ver también con el tema de la justicia en el Evangelio de San Lucas capítulo 6 versículos 20 en adelante se nos dice lo siguiente es ligeramente distinto él alzando los ojos hacia sus discípulos decía bienaventurados los pobres porque vuestro es el reino de Dios bienaventurados los que tenéis hambre ahora porque seréis saciados pero en adelante va a decir lo siguiente pero hay de vosotros los ricos porque habéis recibido vuestro consuelo hay de vosotros los que ahora estáis hartos porque tendréis hambre etcétera es decir la bondad de Dios es también justa la vida en la vida hay bien y mal y esto a Dios no le da lo mismo hay otros hay otros otras palabras otras palabras de Jesús en las cuales nuevamente se relaciona el tema de la bondad y la justicia fíjense ustedes en la parábola del hijo pródigo la conocemos Lucas 15 son las parábolas de la misericordia allí está la historia del hijo pródigo alguien que le pide la herencia al papá y después la dilapida la pierde toda y vuelve arrepentido donde el padre y el padre lo está esperando con los brazos abiertos y hace una fiesta para por alegría porque está contento de haberlo recuperado entonces el padre es tremendamente bondadoso y uno podría decir injusto por otra parte porque este hijo no merece nada por otra parte está la actitud del hijo mayor que es la actitud de los fariseos que está reflejada en esta parábola y en el capítulo 15 de de Lucas el hermano mayor no quiere entrar a la fiesta porque considera que el padre que le hace una fiesta a su hermano es injusto porque él siempre se ha portado bien en consecuencia no le cabe en su esquema que no le cabe en el esquema la bondad de Dios el padre le representa a Dios pero el padre lo único que quiere es que su hijo fariseo entre a la fiesta es decir la bondad de Dios supera su justicia lo mismo ocurre en esa otra parábola tal vez ustedes la recuerden que está en Mateo 20 de un señor que sale a contratar obreros para trabajar en su viña y les paga todo lo mismo al final el primer sueldo era justo y le paga lo mismo al que trabajó una hora solamente en el día lo que normalmente nosotros pensamos es que Dios es injusto porque le paga a todos igual siendo que no todos han trabajado igual lo que hay que entender es que precisamente el amor de Dios está muy por encima de lo que nosotros merecemos hay que entenderlo así al revés bueno es un amor bastante extraño el amor de Dios porque supera infinitamente lo que nosotros podemos pensar sin embargo está allí la situación de Jesús en la cruz nosotros podemos preguntarnos bueno en definitiva Dios el Padre fue bueno con Jesús sabemos que en la cruz Jesús gritó Padre ¿por qué me has abandonado? es una expresión tremendamente dura sabemos que Jesús murió con un grito ¿qué se puede decir de eso? ¿cómo lo tomamos? ¿es realmente bueno Dios? por lo menos podemos decir que en la cruz Jesús representa a todos los seres humanos a todos los que alguna vez hemos sufrido por algo es así que en América Latina que es un continente en el cual hay mucha desigualdad mucha marginación mucha injusticia los teólogos latinoamericanos han adoptado como la pregunta central por Dios precisamente la que tiene que ver con su bondad quisiera leerles el texto de un teólogo muy notable que se llama Gustavo Gutiérrez peruano algunos lo llaman el padre de la teología de la liberación que dice así en cuanto a la pregunta por Dios dice ¿de qué manera hablar de un Dios que se revela como amor en una realidad marcada por la pobreza y la opresión? ¿cómo anunciar el Dios de la vida a personas que sufren una muerte prematura e injusta? ¿cómo reconocer el don gratuito de su amor y de su justicia desde el sufrimiento del inocente? ¿con qué lenguaje decir a los que no son considerados personas que son hijos e hijas de Dios? estos son los interrogantes fontales de la teología que surge en América Latina y sin duda también en otros lugares del mundo en que se viven situaciones semejantes es decir esta teología recoge lo que es la experiencia de muchos seres humanos que saben que Dios es bueno que han creído que Dios es bueno pero no ven eso en la práctica esa bondad de Dios ven que se escapa y que no la pueden percibir por ninguna parte que en fin en definitiva entonces la pregunta por la bondad del Padre de Jesús ¿por qué? el Padre no hizo nada por salvar a Jesús Dios necesita su sacrificio necesita sacrificar inocentes para salvar a inocentes y a pecadores ¿por qué permite que maten a Jesús? ¿lo permite o lo quiere derechamente? nosotros sabemos que la respuesta que el Padre da a la muerte de Jesús a la crucifixión de Jesús es la resurrección esa sería la respuesta a la pregunta por su muerte y la resurrección implica que se cumple en él el proyecto de vida que el Padre tuvo al crear el mundo Dios cree crea la vida él es el Dios de la vida y al final con la resurrección de Jesús triunfa la vida y va a triunfar en todos nosotros en segundo lugar hemos de decir que la cruz perdón la resurrección es justicia para Jesús y representa la justicia que todos los seres humanos necesitan por las injusticias cometidas a Jesús lo asesinaron injustamente precisamente por predicar la bondad de Dios una bondad tan grande lo van a eliminar quienes pensaban que había que de alguna manera merecerse la bondad de Dios y bueno lo van a lo van a matar y por otra parte nosotros sabemos que la resurrección es perdón para los culpables para los injustos porque nada puede abarcar el amor de Dios Dios ama a justos y pecadores eso es lo que está implicado entonces en la resurrección como respuesta a la a la cruz de Jesús pero es una respuesta suficiente no teóricamente sí es lo que creemos pero en la práctica no es tan fácil decirlo y en última instancia hay que reconocer que el mal es un misterio es verdaderamente un misterio y no hay ninguna explicación que debiera dejarnos satisfechos porque siempre tiene que quedar ese aspecto de misterio que por otra parte tiene que ver con que Dios en última instancia es inabarcable no cabe en nuestro concepto todo lo que creamos de él siempre se quedará corto para expresarlo y por otra parte porque las respuestas que nosotros podemos dar a la muerte de Jesús son riesgosas son peligrosas porque cualquier razón que sea concluyente acerca del sufrimiento humano y la muerte de Jesús puede transformarse en una justificación de lo que no tiene justificación podemos hacer racional lo que no no es razonable entonces es muy muy delicado en el cristianismo hay muchos discursos acerca del sacrificio y de la bondad del sacrificio de Jesús y la bondad del sacrificio de los cristianos pero hay que entenderlo muy bien porque el cristianismo no es masoquista el sacrificio del que nosotros hablamos en definitiva es el sacrificio del amor es el que uno se da gratuitamente desinteresadamente por los demás pero los discursos precisamente sobre el sacrificio han justificado masoquismo han justificado un cristianismo que está apegado al tema de la culpa del perdón del sufrimiento del castigo de lo penal lo cual ha sido especialmente doloroso en el caso de las mujeres porque a las mujeres muchas veces se les predicó que tenían que soportar tenían que aguantar su condición y el cumplimiento de una serie de tareas de género que hoy sabemos que no pueden ser seres han dado explicaciones podríamos decir ideológicas para que hagan como virtud lo que en realidad nunca han debido hacer porque es una manera de explotación ¿qué se puede decir en definitiva sobre la bondad de Dios? en definitiva nosotros podemos decir que a Jesús lo mataron Jesús no se suicidó lo eliminaron segundo Jesús dio la vida eso está muy presente en el Evangelio de San Juan pero la dio gratuitamente la dio por amor no por ofrecerle al Padre un sacrificio mediante el cual como en otro tipo de sacrificio él se siente satisfecho con una reparación digna de su persona Dios da la vida pero Jesús da la vida pero Dios no necesita sangre para salvar y si es que hay alguna razonabilidad a esta muerte uno podría decir que tiene que ver con que Dios comparte lo que son los sufrimientos de la humanidad es razonable que el Salvador haya conocido por dentro aquello de lo cual el ser humano necesita ser salvado y Jesús hace ese camino comprende al ser humano hasta el final lo que quiere decir que Dios comprende por dentro la miseria del hombre el hombre y la mujer y y lo salva no de un modo paternalista la salvación es con el ser humano Dios no salva sin el ser humano sino con el ser humano teniendo en cuenta su respuesta esa respuesta de amor es la que da Jesús Dios salva con el ser humano y lo hace en definitiva con el Espíritu Santo el Espíritu de Jesús es el que hace el que permite que nosotros hagamos ese camino de Jesús el seguimiento de Jesús que nosotros lleguemos a creer en la bondad de Dios como Jesús creyó en él ese es el misterio del cristianismo quedemos aquí por hoy día ¡SUSCRÍBETE! 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 Gracias por ver el video.